Mira, mira, que allí vamos, la mejor generación, la sección del sexto B. Mira, mira, que allí vamos, la mejor generación, la sección del sexto B. En ciencia los primeros, dibujo y danza también, música y canto, campeón de campeones. En ciencia los primeros, dibujo y danza también, música y canto, campeón de campeones. En ciencia los primeros, dibujo y danza también, música y canto, campeón de campeones. En ciencia los primeros, dibujo y danza también, música y canto, campeón de campeones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 No, no, no No, no, no No, no, no